Y esto nos lleva al fantasma de Chernobyl, lo que pasó hace varios años atrás con esta situación. Bueno, ¿sabés lo que están pidiendo las autoridades sanitarias de Ucrania a la población civil? Que estén higienizados, sobre todo para evitar que las sustancias tóxicas perjudiquen al organismo. El problema es que cuando las partículas producidas en centrales nucleares llegan a la atmósfera, trae efectos en el organismo y que varían dependiendo del nivel de exposición. Y esto lo vimos en Chernobyl. Pero veamos el detalle, Dani, con respecto a lo que sucede, cuáles son los efectos en el organismo. Esto que decimos del material radiactivo y los problemas para la salud, lo que vimos en algún momento en Chernobyl. Y eso depende de la exposición, Roxy, ¿no es cierto? También. Tal cual, Dani, la exposición. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias en el organismo desde el punto de vista leve? Náuseas, vómitos, fatiga, hemorragia, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, quemaduras en la piel, mareos, convulsiones. Pérdida del cabello. ¿Y cuáles son las consecuencias graves? Esto es a largo plazo. Defectos genéticos, cáncer, problemas en la médula ósea. Esto lo vimos en las consecuencias con Chernobyl. Infertilidad y malformaciones en el feto. Sistema inmunitario debilitado. Y problemas de salud mental. Nosotros nos preguntábamos cuando abordábamos esto, ¿por qué están pidiendo esto las autoridades sanitarias de Ucrania a la población civil? Esto de estar higienizados. Bueno, nosotros hablamos con un médico físico y nos daba la explicación de qué se trata y por qué están pidiendo esto, Dani. Lo escuchamos. Una otra forma de que nos podemos irradiar es una irradiación interna. O sea, cuando nuestro organismo incorpora sustanzas radioactivas y nosotros mismos nos transformamos en una fuente radioactiva. ¿Qué es lo que podría eventualmente ocurrir si hay algún problema con estas centrales nucleares? Y en forma semejante a lo que ocurrió con Chernobyl, salen emanados a la atmósfera nubes que contengan material radioactivo y de alguna forma ese material radioactivo puede ser depositado en los suelos, en el aire, en el agua y nosotros, nuestro organismo puede incorporar ese material radioactivo. La forma de incorporarlo son de distintas formas. Puede ser por la respiración, porque lo podamos ingerir a través, por ejemplo, del agua o a través de heridas que tengamos en nuestra piel, pero también a través de una absorción, si este material radioactivo se deposita en nuestra piel y pueda ingresar a nuestro organismo a través de un fenómeno de absorción. Es por eso que, para poder evitar y minimizar los efectos biológicos que puede tener esta irradiación en el cuerpo humano, es que se toman medidas preventivas. Una de ellas es estar higienizado, pero también, si se produce esta irradiación, es necesario eliminar este material radioactivo que podamos tener en la piel a través de duchas. Duchas que se recomienda que sean de agua fría, porque si son de agua caliente, los poros de la piel se abren y eso facilitaría que incorporaremos este material radioactivo. ¡Gracias!